Esto ocurrió el día sábado, en horas de madrugada, a 6 de la mañana, se ha recibido un llamado telefónico al 101, la policía, dando cuenta de un sujeto masculino que se hallaba en calle Posta Espinillo al 600, quien protagonizaba un desorden en la vía pública. Al llegar el personal policial en ese lugar, bueno, constata que se trataba de un masculino de unos 31 años de edad, quien incitaba a pelear a viva voz, el mismo aparentemente en estabilidad. Por otro motivo, bueno, el personal policial procede a la prevención del mismo y es trasladado hasta la sede policial y puesto a disposición de la autoridad competente. El otro hecho que tenemos aquí en Marcos Juárez, ya en horas de la tarde, del día sábado también, 4 de la tarde aproximadamente, bueno, personal de la división de investigaciones de esta ciudad ha procedido a dirigenciar una orden de llenamiento en el domicilio de Sistema Calle Captevil al 100. En dicho domicilio, bueno, se procede a la detención de una persona de sexo masculino de unos 40 años de edad y el secuestro de elementos varios, tales como un teléfono celular, una motocicleta. Este elemento, bueno, y la detención es en razón de una causa por amenaza que se está llevando adelante en la unidad judicial de aquí, de esta ciudad. Esta persona, bueno, ha quedado detenido por supuesto autor del delito de amenazas. Se encuentra alojado aquí en la sede policial de la caída de Marcos Juárez. Y estos elementos, bueno, son elementos que se relacionan al hecho de que se está investigando. Seguimos, seguimos en el día sábado, esto ya en la localidad General Roca. La policía de esa localidad, bueno, ha iniciado una investigación de oficio a raíz de que se ha viralizado por las redes sociales de Instagram unos posteos, unas imágenes, donde se observa un grupo de 11 jóvenes de ambos sexos, posiblemente entre jóvenes mayores de edad o menores de edad, es lo que se está investigando. Se mostraban con bebidas, bebidas alcohólicas en sus manos, festejando sobre una cúpula o parte trasera de una camioneta. Dicha imagen captada en un lugar que se puede reconocer, que es calle Alsina, Alsina casi esquina Santa Fe, de esa localidad. Dichas imágenes hacen evidente y en forma pública un evento del cual no está autorizado por la situación de la pandemia actual y por las prohibiciones y las restricciones vigentes actuales. En este caso, bueno, ya está interviniendo la Fiscalía de Marcos Juárez para tratar de establecer si estos jóvenes han incurrido o no en un delito o en alguna infracción justamente por el COVID. Seguimos aquí en Marcos Juárez, ya sábado al día de la noche, 22 horas aproximadamente, se recibió un llamado a la línea de emergencia 101, manifestando que tres personas, tres masculinos, que se encontraban a bordo de un vehículo, un Fiat 1, en la actitud sospechosa, causando intranquilidad a los vecinos. Esto es para ubicarnos geográficamente en calles Juan B. Justo y Bolivia de esta ciudad. En el momento de arribar el móvil policial, logró identificar solamente a uno de ellos que se encontraba dentro del vehículo. Por ejemplo, las otras dos personas no se encontraban. El vehículo se encontraba... Es un vehículo, un Fiat 1, de color blanco, en muy mal estado de conservación, pero el vehículo se encontraba en marcha. Por tal motivo, bueno, se le consulta sobre su presencia en el lugar. Bueno, esta persona se contradecía, cambiaba sus versiones, o sea, no justificaba su permanencia en el lugar. La policía lo reconoce que es una persona que tiene antecedentes directuales en su prontuario, mismo es mayor de edad y con domicilio de aquí en Marcos Juárez. Se le consultaba si estaba acompañado, manifestó que no. Entonces, bueno, no obstante, no conforme con lo que estaba diciendo esta persona, bueno, se busca en los alrededores, en las periferias, se logró ubicar a las otras dos personas que lo acompañaban, también masculino, mayor de edad, uno de ellos también con domicilio aquí en Marcos Juárez, y el otro con domicilio en Ciudad de Córdoba. Por tal motivo, estas tres personas, bueno, al no justificar su permanencia en el lugar, se hace un control sobre su pertenencia, del vehículo, se encuentra una barreta y elementos varios, lo que hace presumir que estas personas intentaban protagonizar algún ilícito o algo por el estilo. Por tal motivo, bueno, se procede al secuestro del vehículo, los elementos en cuestión y la prevención de los tres sujetos, los que fueron trasladados a esta sede policial y puestos a disposición de la unidad judicial de aquí en Marcos Juárez. En este caso interviene el ayudante fiscal. Nos trasladamos el día siguiente, el día domingo, en la localidad de Arias. Allí ha ocurrido un hecho, esto ocurrió a las 20 horas aproximadamente, esto ocurrió en la comisaría local, más principalmente en el patio de la comisaría distrito de la localidad de Arias. Personal policía que se encontraba de guardia en el interior de la dependencia y se escucha una explosión proveniente del patio de la dependencia. Los mismos al salir observan una gran llamarada producto del incendio que involucraba varios rodados que se encuentran secuestrados y que se encontraban en el interior del patio de la comisaría. Es un patio que está perimetrado, que está cerrado. Bueno, el fuego abarcaba cuatro motocicletas que habían sido secuestradas justamente la semana pasada. El fuego alcanzó a tomar también un vehículo, un vehículo particular de un efectivo policial que trabajó justamente en esa dependencia, que justamente lo había dejado ahí en el patio. Bueno, han tenido que recurrir a los bomberos voluntarios para poder sofocar la llama. Una vez que se pudo rápidamente contener el fuego, bueno, sufrió daños muy importantes el vehículo del efectivo policial y la destrucción prácticamente total de las cuatro motocicletas. Hecho esto que, bueno, ya está interviniendo la fiscalía en la introducción de la Carlota, que tiene jurisdicción justamente esa fiscalía, para establecer los motivos, los causales de qué ha sucedido justamente ese domingo de la noche en el patio de la dependencia. El día de hoy, lunes, se van a presentar peritos de bomberos de Río Cuarto para tratar de establecer, o sea, el motivo, el foco ignio, cómo fue que se produjo justamente el incendio y el daño de esos rodados. Ahora todo parece ser intencional, por lo que usted dice, comisario. Y vamos a ser cautos, vamos a esperar el resultado de las pericias. Ya una vez que la justicia ya tenga justamente el resultado de este peritaje, se va a saber realmente si ha habido alguna intencionalidad o no justamente en este hecho, que ya está investigándose. Por último, tenemos la localidad de Leones. Esto fue también el día de ayer domingo, se ha receptado una denuncia de parte del señor Leandro Martín Violato, el mismo es propietario de la firma Violato Cereales, dedicada a la producción y acopio de cereal. Quien mismo constató que en uno de los predios de la firma, cita en calle 17 de Octubre, esquina de la Pría de la ciudad de Leones, allí el mismo tiene cuatro silobolsas, los mismos están llenos con soja. Lo cual, bueno, constató daños, lo mismo, o sea, roturas en los plásticos, aparentemente en forma intencional. No se constató ningún faltante de cereal, ningún elemento, simplemente el daño. Así que, bueno, lo que ha anunciado justamente el señor Violato es el daño en sí que ha ocurrido en estos hilos. Así que ya está interviniendo Fiscalía Marcos Juárez para tratar de establecer quién ha sido la persona y, bueno, es lo motivo por lo que ha ocurrido. Esas son todas las novedades que hay. Fiscalía Marcos Juárez